Música Bueno compañeros, después de que la empresa en Bonor Coca-Cola Chile, nos ha dado su brazo a torcer, nos ha dado señales de solución e invito a todas las instituciones sociales, a los estudiantes, a los sindicatos y a quien quiera apoyarnos en una marcha para demostrarles que tenemos fuerza, que tenemos apoyo y que no estamos solos, que hay harto apoyo de distintas instituciones. Música